Después de dos años de pandemia, niñas y niños del nivel básico de educación vuelven a vivir y disfrutar de los festivales cívico-culturales con motivo de las fiestas patrias en este 2022, cuando las condiciones son óptimas para realizar este tipo de actividades. El día de hoy representamos parte de nuestra tradición en cuanto a la lección de Chía Paz a México lo hicimos con una representación, con una tabla rítmica, así es con los chicos presentando varias evoluciones en las cuales ellos desarrollan cada una de sus habilidades y destrezas y sobre todo el trabajo colaborativo. Creo que nos hacía falta trabajar de manera presencial en un 100% porque los niños creo que ya anhelaban una situación así que ya les tocara vivir. Docentes evidenciaron la felicidad de poder tener a la niñez en las salas de clases así como el apoyo de los padres de familia, los cuales demostraron entusiasmo por ver nuevamente a sus hijos, convivir con demás personas. Estuvo muy bonito, tuvimos nuestra celebración del mes patrio, tuvimos una tabla rítmica, tuvimos unos bailables también y unas representaciones de vestuario por ejemplo todos los niños. Pues nos sentimos muy agradecidos, muy felices ya de tener a los niños aquí en presencial porque pues la verdad el trabajar este híbrido pues sí nos implica un poco de trabajo pero ahorita ya con los niños con todas sus medidas sanitarias, con las vacunas que ya están pues porque vengan presencial también hacia nosotros nos favorece y nos ayuda tanto para tener ese acercamiento con los niños. El apoyo de los padres de familia fue genial, ellos se generaron aquí con nosotros y con los niños participando también. Fue muy emotivo, los niños estuvieron muy contentos, muy atentos, muy participativos y a la vez se sentían recomejados por el instituto también después de una pandemia. Asimismo, docentes administrativos comentaron que a raíz de la pandemia muchos padres marcaban distancia con las instituciones educativas haciéndose notar una matrícula menor de alumnos inscritos para este ciclo escolar. Muchos padres de familia se alejaron, una porque fue de ese tiempo de pandemia, la economía, muchos perdieron sus empleos y todo eso ha sido una parte también de que ha bajado un poquito la matrícula. La participación de los niños ha sido muy favorable, muy bonito, ya que la convivencia pues ha sido un valor importante. De igual forma los padres de familia, el apoyo, el poder disfrutar a sus hijos, esta convivencia que ha sido padrísimo porque se dieron un espacio para estar con ellos. Padres de familias y directivos están muy contentos por seguir fortaleciendo los valores patrios mediante estas actividades. Aprovecharon el espacio para dar el grito y decir ¡Viva México! Estas actividades son muy bonitas porque unen un poquito más a la familia y pues día con día nos vamos nosotros integrando más también a cómo los niños trabajan en la escuela. Los niños están súper felices ahorita y se les nota la energía que tienen desde el primer día que entraron a clases. No se ha perdido pues ese tinte patrio, sobre todo la convivencia, el amor a la familia y sobre todo les hago una invitación a la ciudadanía que no se pierda esos momentos de lazos de unidad, que sigamos fomentando este valor de nuestra independencia, vivirlo con gozo. ¡Viva México! Porque México lo llevamos en nuestra sangre. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.